Saben que se está dando el debate en el Senado por la despenalización del aborto. Dicen que la fecha prevista y esperada sería el 8 de agosto de 2018. Bueno, y después de este tratamiento, después de si se decide aprobar o no esta despenalización del aborto, comienza otro debate que también va a estar calentito. Y es la probabilidad de que en la Argentina se despenalice el uso de estupefacientes. Esto está previsto para el 21 de agosto, donde el presidente Mauricio Macri va a recibir al titular de la Comisión de Reforma y Actualización del Código Penal, estamos haciendo referencia a Mariano Borinsky, y le va a entregar un texto definitivo de este anteproyecto del nuevo Código Civil, el cual contendrá novedades en lo que respecta a la tenencia de estupefacientes, con la posibilidad concreta de que se despenalice el consumo personal. Esta reunión va a ser la señal de largada de otro debate intenso que atraviesa a la sociedad civil y que va a comenzar apenas finalice el tratamiento de la ley de la despenalización del aborto en el Congreso, que como te decíamos, tiene fecha para el próximo 8 de agosto. ¡Gracias!